bueno gente de youtube hoy les voy a enseñar como hacer bypass o quitar la cuenta de google en un MIUI 14 como pueden ver aquí tengo uno en este caso empecemos el único requisito es tener la conexión por wifi y tener una tarjeta sim con código pin esta la ingresamos después como ven aquí entre el momento no la voy a ingresar así que vamos a ver aquí ya tenemos el wifi esperamos que cargue si les funciona el método o algo me dejan en qué dispositivos en qué modelos de MIUI 14 no tengo todos para probarlos y me dejan un me gusta y un suscríbete ahí en la página por favor a ver aquí esto es un error si vamos avanzando acá le damos a no copiar como ven acá me pide pues el código de restauración o en la cuenta de google que en este caso no me la sé bueno de hecho sí pero la idea es hacer esto lo más demostrativo entonces abrimos ingresamos este creo que tiene dos slots la tarjeta sin ahí como la ven y se fue listo se ven aquí nos va a pedir el pin en la SIM card deslizamos acá la notificación hacia abajo y le damos al engrane ahí como ven es un MIUI 14 12c ahora vamos a aplicaciones ya están en aplicaciones administrar aplicaciones actualizaciones y aquí arriba vamos a buscar yo lo busco así launcher no no me salió la primera entonces vamos a buscar el launcher y ya les digo cuál es bajamos launcher launcher este activity entonces vamos a ver el activity launcher power in es que la dar rápido le hagan en aceptar es es pasando acá van a tener que buscar es el que diga componente principal de seguridad bajan y es la tercera estación subiendo la que dice segundo espacio la tocan esto y le dan activar segundo espacio y 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 como ven yo les dejo el video sin cortes para que vean todo el proceso y listo mire acá ya ingreso en el segundo espacio como ven ya estamos en segundo entonces ah por cierto hoy es 2 de agosto lo iba a hacer ayer pero me parece ahora lo que tenemos que hacer es reiniciarlo para que cargue el menú principal suscríbanse esperen y 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 listo en el menú principal nos saltamos la cuenta de google antes de eliminar la app la abrimos nuevamente esperamos que cargue aquí lo que vamos a hacer es borrar el segundo espacio desde acá directamente y ya le dejo por momentos de instalar en si eso ya sería todo lo pueden volver a formatear o crear su perfil acá directamente igual ya queda con el bypass hecho cualquier solicitud, comentario o dispositivo que deseen probar recuerden lo dejan en los comentarios para saber si les funcionó y hasta que fecha está vigente este método esperamos que termine de cargar listo vamos acá buscamos componentes de seguridad vamos al segundo espacio y ese segundo espacio se elimina desde acá arriba la janeca eliminar las opciones y las opciones estén y lavilla le